Bueno, bueno, bueno. Muy buenas a todos. Bienvenidos de nuevo a esta nueva temporada de Nura de Adventures que el verano se ha acabado. Qué lástima, no me da porque yo odio el calor. Así que, pues eso, los que hayáis disfrutado de este verano me alegro mucho por vosotros. Espero que lo hayáis pasado muy bien. Yo he pasado mucho calor, el frescor ha llegado para quedarse. Y bueno, qué mejor manera de volver a la rutina, aunque yo no he tenido vacaciones. Pues el calendario de adviento de mí. Que mis dineritos me ha costado. Ojo, cuidado, esto no es una colaboración. Yo me he dejado mis dineros en ello y no han sido pocos. Es más barato que el del año pasado, he de decir. Así que, aunque el envoltorio en el que viene, en el que la han publicitado, tiene muy buena pinta. Que sea más barato que el año pasado. Pero bueno, vamos a verlo in situ, vamos a ir producto por producto. Voy a ir indicando la cantidad que viene y el valor que tiene ese producto por cada 100 mililitros. Y luego, al final, echaremos cuentas para ver si es verdad que está valorado en ese precio. O si se queda corto, o si se pasa, que también puede ser. Y por supuesto, si merece la pena, si te puedes montar una rutina completa. Bueno, vamos al tema, que es a lo que había venido. Vamos a ver qué nos trae ese calendario de adviento. Bueno, yo espero que, por lo menos, por lo menos, vengan tres productos que me hacen mucha falta. Porque llevo más de un mes y medio sin comprar ningún tipo de producto. Tirando de muestras para ver si en el calendario de adviento, pues, lo puedo reponer. Y ya está, porque el año pasado me pasó que me compré un limpiador y luego en el calendario venían otros tres limpiadores más. Madre mía, qué buen ojo tuve. Bueno, pues lo he dicho. Yo espero que vengan ciertos productos. Entonces, me hace falta un limpiador de base acuosa, me hace falta un contorno de ojos y me hace falta una crema hidratante. Con esas tres cositas yo ya me doy por servida. Si además viene un serum o si además viene un limpiador en aceite, ya hacemos totalmente la rutina completa de lo que me falta. Pues vamos al tema. Vamos a zampullirnos en esta maravillosa experiencia que es ir destripando un calendario de adviento. Aunque he echado un pequeño vistazo porque he abierto la caja, ¿de acuerdo? Pero no he hecho nada más. Así tal cual es lo que he visto. No he visto nada más, eh, os lo prometo. Lo normal en mí, como siempre, muestrecitas, que siempre vienen muy bien. La postal de moda que tengan en ese momento, que ahora mismo es esta, a mí personalmente no me entusiasma demasiado. Y esto, que son las etiquetitas con las que ponemos la fecha en la que hemos abierto nuestros productos. No me tengáis en cuenta, por favor, las uñas como las tengo, porque las tengo en modo descanso y reposo. Pues nada, vamos a proceder a la extracción. Bueno, aquí viene el spoiler alert, pero no lo voy a abrir. Vamos a quitarle el plastiquillo. Ahí está. Y bueno, aquí tenemos el neceser, que la verdad es que tiene buena pinta. La tela es la misma tela con la que hacen la bolsa que tienen en su web. Y es muy resistente, eso sí, se mancha con solo mirarla. Porque este rosa tan clarito, pues es lo que tiene. Bueno, como veis es cuadradito. Y vamos a proceder a su apertura. Lo voy a hacer un poquito así. Espero que no se me caiga nada. A ver. Aquí. ¡Ole! ¡Qué de cositas! Bueno, tiene bastante, bastante buena pinta. La cremallera, de hecho, es de estas gorditas que me gustan a mí, que se mueven para arriba y para abajo muy bien. Están numerados, todos, y tienen distintos tamaños. Perfecto. Vamos a hacerlo, pues, como hay que hacerlo, que es haciéndolo por orden, evidentemente. Bueno, pues vamos a empezar con el día uno. Vamos a buscar el día uno que está aquí. Y, oye, está forradito por dentro esto, eh. Tiene muy buena pinta, me hace ser. La verdad es que me va a venir muy, muy bien para las vacaciones. ¡Ay! ¡Qué ganas tengo de que llegue mi turno, por favor! Bueno, vamos con el número uno. Nuria, céntrate. Ya sabemos que tienes muchas ganas de ir de vacaciones, pero céntrate, ¿vale? Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Es de Haigui. ¡Ah! Es una máscara. Relief Camomile Mask. Pues aquí tenéis. Son 95 mililitros. ¡Ah! Tiene un aspecto así... Bastante fluido. Mascarilla facial con aclarado. Pues una mascarilla facial. En este formato me parece genial. Pues, oye, empezamos bien. Empieza fuerte. Vamos con el día dos. ¿Dónde estás, día dos? Que te encuentre yo. Tikri, tikri. Ah, mira aquí. Justo del ojo. Por cierto, las cajitas que han escogido este año me gustan mucho. Son muy monas. No son todas iguales. Cada una tiene su cosita. ¡Uy! Una minita ya. Pues el día dos tenemos aquí un producto de hondo. Es el Multi Acids and Papaya Melting Cleansing Balm. ¡Oh! Es el pom-pom. Es el bálsamo desmaquillante limpiador de base en aceite que ha sacado hondo en una mini talla. Voy a volver a repetir mi frase que va a ser probablemente la frase más repetida durante este vídeo. Que es... Que bien me va a venir para vacaciones. Vamos a abrirlo para que lo veáis. Son... Son 10 mililitros de este limpiador en aceite de hondo. ¡Pom-pom! Yo voy a decir que los productos de hondo me gustan mucho, menos los sólidos. Ya hablaremos de los sólidos. Como venga aquí algún sólido... Y el día tres es este de aquí, que tiene toda la pinta de ser una mascarilla. Toda la pinta. Vamos a ver. Una mascarilla vegana de ácido hialurónico de Barulat. ¡Oh! Pues mira, esta es nueva. Bueno, se llama hialurón, pero no sé si sea de ácido hialurónico. Veremos. Pero se lo voy a pedir a Nuria de la Edición. Nuria de la Edición, ¿esta mascarilla es de ácido hialurónico? Gracias por tu enorme trabajo que vas a tener que hacer a toda pastilla esta tarde. El cuatro que está aquí. Este pesa. Me gusta. Cuando pesan, me gusta. Número cuatro. ¡Oh! De Sioris. ¡Oh no! ¡No! No puede ser. Maldita sea. Es un exfoliante. Es un exfoliante que encima yo ya tengo. Y lo tengo desde hace bastante. Este es el mismo que tengo yo por ahí. Han cambiado un poquito el frasco y tal. Está hecho con avena triturada y lo que tienes que hacer es mezclarlo con tu limpiador de base acuosa y utilizarlo como un exfoliante de normal y corriente mecánico. Pues nada, otro bote más de estos. Bueno, pues nada, vamos al día 5. Día 5. ¿Dónde estás? Aquí. Me gusta. No me gusta. La casa es muy grande y pesa poco. ¿Una mini talla o qué es esto? Ah, no, vale. Es un contorno de ojos. ¡Ok! Muy bien. Ya tenemos uno de los productos que yo he dicho que necesitaba completar. Un contorno de ojos de Benton. Perfecto. Veamos. Ahí tenéis. Este ya lo he utilizado yo antes y me ha gustado. De hecho, yo no sé si venía en el calendario del viento del año pasado. No me acuerdo. Vamos con el día 7. El día 7 está por aquí. Otra mascarilla puede ser, vamos a ver, ¿qué será? Será una mascarilla de hondo. Ah, pues no, mira. Ah, sí, sí, sí. Bueno, son mascarillas, a ver. Son unos parches para los ojos de cafeína y té verde. Este de aquí es el Van Jack. Estos vienen bien para, ¿para qué? Repetid todas conmigo, para mis vacaciones. Me van a venir genial para mis vacaciones. Vamos con el 6. Este de aquí. Vamos con el 6. Este también pesa. Eso es buena señal. Uy, ándale. Este Lan Kit se ha acabado de su caja porque, claro, con la caja no entraba. Es el serum de ácido hialurónico de Corsx. Corsx. Como se pronuncie, me da igual. Yo este ya lo he probado. De hecho, en el siguiente vídeo de productos terminados hablaré de él. Pero me parece muy bien que venga una talla normal de un serum. Vamos con el número 7. El número 7. 7 es el que acabo de abrir, ¿no? A ver, aquí hemos tenido un fallado de logística ahora mismo. Y es que he abierto el 7 antes que el 6. Por alguna razón que desconozco, porque yo sé contar. Que va el 8. Ahora vamos a por el 8, que es este. Aquí vamos con una mascarilla para los pies. Perfecto. Hay que cuidarnos los pies. Hay que quererlos. Y hay que quererlos todos los días. No solamente cuando nos ponemos la mascarillita. Todos los días antes de irte a dormir, echas de crema en los pies. Te los lavas, te vas a la camita, te echas una cremita, te esperas a que la absorba y a dormir. Y tus pies te lo agradecerán, que te mantienen en pie todo el día. Vamos con el número 9, que está justo aquí. Bueno, pues vamos con el número 9. ¡Onda! Este es de Aromática, es el Rosemary Root Enhancer. No sé qué es, son 30 mililitros. Es un tónico para el cuero cabelludo. ¡Qué curioso! Pues mira, me parece una muy buena idea el haber metido un producto de estos. Me gusta, aunque está ya pequeñita, pero me gusta. Vamos con el número 10. Pesa poco. Y no se menea nada. Podría ser... Voy a especular. Esto también tiene que entrar dentro del juego de abrir estas cosas. Voy a especular con que es algo de tela. Y es un complemento para ayudarte a hacerte tu rutina. Podría ser unas cintitas aquí de las muñecas. La cinta de la cabeza no creo que sea, porque la pusieron el año pasado. Venga, vamos a abrirlo. Vamos allá. He acertado con lo que es de tela. ¡No! Es un antifaz. Es un antifaz. De mí. Justo me he comprado uno. Justo me he comprado uno. La verdad es que... A ver, este es muy mono. Pero he de decir que el que yo me he comprado está mucho mejor. Porque tiene hecho como una especie de cazoleta para que tus pestañas no se den ahí. ¿Sabes? Para que tu ojo no se apriete contra el antifaz. Pero oye, a lo mejor, a lo mejor lo puedo utilizar hasta de rollo de adema. Porque es que esto, no sé. Si tuviera algún tipo de gel dentro, que lo metes en la nevera y... A ver, lo voy a sacar del plástico para dejar de hacer ruido, ¿vale? A ver, si lo pudieses meter en la nevera y que después estuviese fresquito para ponértelo sobre los ojos, pues lo entendería. Pero, bueno. A ver. Vamos a hacer el paripés aquí. Voy a echarme la siesta. ¿Lo ves? Es que esto es lo que os digo. Aquí esto aprieta tanto que te está apretando en las propias pestañas. Y claro, esto todo el rato puesto, pues cómodo, no es. En fin, para una rutina de belleza no lo veo yo. Me hubiera gustado más que hubieran puesto otra cinta para el pelo. Pero bueno, pues ha tocado esto, pues ha tocado esto y ya está. Vamos ahora con el día 11, que tiene pinta de ser otra mascarilla. Aunque pesa un poquito. Oye, pesa, ¿eh? A lo mejor es más de una mascarilla. Vamos a ver. ¡Ah! A ver, mascarilla es. De Rated Green, el avocado, que es una mascarilla para el pelo. De esta es el año pasado, también metieron otra. Creo recordar que era la del sobrecito negro. Vino muy bien para probarlo. Y daba muy buenos resultados. Me gusta. Ahora vamos con el 12. Aquí está el 12. Uy, este pesa mucho. Vamos allá. The Village. Esto es un tónico. Aquí lo tenéis. Tiene buena pinta. A ver, es un tónico. Veremos a ver. Yo los tónicos los utilizo, básicamente. Para ayudar después a la piel a absorber mejor el resto de productos, como el serum o las cremas. Pues me gusta. Vamos con el 13. El 13 está aquí. Es de Juice to Cleanse called Extraction and Compression Less Less Foam Cleanser. Anda, pues mira, otro de los productos que me van a salvar un poquito. Un limpiador de base a cosa, que es vegano. Perfecto. Qué bien. Para la cara, for face. Y claro, indícalo bien, no vaya a ser que nos equivoquemos. Ahora vamos con el 14. Está aquí. Este pesa poco. Es un poco contundente. No sé. A ver. Sabría decir, pues unas pinzas. Mirad. Viene en un saquito. Así con tal. Voy a abrirlo. Tienen pinta de ser unas pinzas. Anda, pues no. Sí. Sí, sí. Son unas pinzas para las cejas. Pero es que además, por aquí este lado tiene para peinarlas. Es un peininza. Peninza. Pinceine. A ver. No está mal. Está mono. Diffuny. ¿Para qué no vamos a vender? Yo quiero productos. Productos de comética. Pero bueno. Algunas cositas de estas tienen que meter pues para... Pues eso. No dejarse todos los cuartos ahí. Ahora viene el número 15. Este también pesa poco. Va a ser una mini talla. Correcto. De Benton. A ver. Es un protector solar. Esto lo tengo en mi lista de deseados. Pero como todavía tengo de los de Sonsique. Pues... Evidentemente no me lo he comprado. Pero va a venir muy bien. ¿Para qué? Exacto. Para mi viaje. Bueno, pues una mini talla. Más de un protector solar. Que no puede faltar en tu rutina diaria de por las mañanas. Importante. Lo siento si se oye un poco más el ventilador. Pero he tenido que subir de potencia porque me estoy asando. Esto está el 16. Está aquí al fondo. Vamos a por él. Seguro que es otra mascarilla. Efectivamente se podría decir que es una mascarilla. Bueno, esto no es una mascarilla. Pues a mí estas cosas no me gustan. Así os lo digo. Bueno, ¿por qué? Porque esto es la típica tira de quitar puntos negros en la nariz. Porque no son puntos negros. Lo que nos quitamos con esto son los filamentos sebáceos. Y los filamentos sebáceos tú te los puedes quitar. De hecho es muy satisfactorio ver los vídeos esos en los que se quitan las tiras. Y salen todas esas capsulitas de grasa. Pero son filamentos sebáceos. Los filamentos sebáceos se van a rellenar entre dos días, tres días. Vuelves a tener los filamentos sebáceos llenos. O sea, no sirve de nada hacerte eso. ¿Qué puedes hacer para que no se te noten tanto esos filamentos sebáceos en el exterior que se vean oscuros? Utilizar un exfoliante químico todos los días. Para ayudar que esa parte que da al exterior de esa grasita que tenemos en esos poros. No se oxide, no se ensucie, no acumule suciedad y por lo tanto no se oscurezca. Pero esto, vuelvo a decir, esto... Es que no... Yo no soy fan de estas cosas desde hace mucho tiempo. Desde que ya descubrí que eso no eran puntos negros. Que eran filamentos sebáceos. Y que a los dos días los volvías a tener. Lo veo muy absurdo con parte de esto. Pero bueno, en fin. Lo utilizaré por hacer la tontería. Son tres pasos. Bueno, pues esto es lo que tienes que hacer es... Aplicarte... Lavarte la cara. Y con la cara limpia te aplicas... La tira en la nariz. La tira aquí. Después de 10-15 minutos te dice que sin que llegue a secarse por completo. Te la retiras. Y si te quedan puntos negros. Repito, puntos negros. No son puntos negros. Te pasas el black stick este para retirarlos. Y luego el serum este para los poros. En fin. Lo usaré porque lo voy a usar. Pero ya os digo que no son puntos negros. Vamos con el 17 que está aquí. Que pesa poco. No se menea nada. No se que habrá aquí dentro. Pero no augura nada. Bueno. Nada bueno. No. ¿Qué es esto? No. No puede ser. Tío, en serio me han metido una goma aquí. Esto si que no... Esto si que no me parece bien. Es una goma con satén por fuera. Pero es que dentro le han metido pues la típica goma esta. Goma que utilizaba yo de pequeña para... Para jugar a la goma. No, que no. Que no. Que no. Que esto no ha lugar. O sea, no. ¿Qué es esto? Es que además el satén es como muy cutrecillo. Ni siquiera tiene un buen tacto. No me gusta. Porque además la goma que debería llevar dentro debería ser más gruesa. Y no simplemente esa gomita pequeña aquí así y ya está. Vamos con el día 18. Minitalla. Crema. Pues se cumple otro de los productos que necesito. Que es una crema hidratante. Esta de hecho la he utilizado y venía... El año pasado venía la misma muestra. Ojo. Y bueno, pues se agradece. Pero repetir un mismo producto dos años seguidos en un calendario de adviento. Pues no me parece muy allá. ¿Qué quieres que te diga? Vamos a por el 19. Está aquí. Minitalla también probablemente. No, no es minitalla. Este es de One Thin. Es para los labios. Pues nada, es una esencia que ayuda a suavizar los labios. Si sale un poquito. Viene ahí con un dispensador. Huele a nada. Bastante grasosillo. Quiero decir. Seguimos con el número 20. Es una mini talla de una crema de manos de Sky Bottle. Que estas a mí me gustan mucho porque huelen genial. Tienen unos perfumes muy muy agradables. Esta es la White Rain. De hecho, esta la White Rain yo creo que ya la he usado. Esta sin abrir. Pero bueno, yo la voy a abrir. Porque total, las cremas de manos a mí me duran una y menos. Sí. Esta es la que me cogí yo de crema corporal. La verdad es que huelen genial. Me parece bien. Y además estas te dejan las manos muy muy suavecitas. Y siempre que la uso, siempre alguien me dice. Uy, que bien huele. Es un olor súper agradable. Muy sutil. Muy suave. No es empalagoso. 21. No te líes, Nuria. Céntrate. Nuria, céntrate. Mini talla. I'm Aqua Sun Essence. Otro protector de sol. ¿Otro protector de sol? Otro protector solar. De este... En este caso es de Santique. De hecho yo este lo he estado utilizando. Es genial. Para pieles grasas esto es una maravilla. Súper ligero. Se absorbe enseguida. Huele genial. Es como que te estás echando un serum un poquitín más de... Está entre una crema y un serum. En cuanto a densidad. Se absorbe muy bien. Y me gustan. Dos protectores solares en el calendario de adviento. Aunque son chiquititos, bien. Hay que proteger la piel siempre del sol. Porque el sol daña. El daño es acumulativo. Y luego vienen los lloros. Veintidós. Este... Tiene buena pinta. Tiene muy buena pinta. Me gusta el peso que tiene. Uf. Es una mini talla de la crema en gel. De niacinamida. Con agua de... De pepino. De meisani. ¿Por qué he puesto esa cara? Bueno. Porque yo esta crema me la he comprado para este verano. Dejé de utilizar la de VAR. La que ha salido antes. De centella asiática. Y me compré esta que es más ligerita. Porque la otra es bastante densa. He de decir. Yo tengo la piel grasa. Y a mí esto se me quedaba corto en cuanto a hidratación. Me la echaba por la mañana. Pues antes de comer. Yo ya notaba que mi piel necesitaba un chute de hidratación. Me tenía que echar un poquitín de tónico. Porque empezaba a notar la piel seca. Pero no creo que la vuelva a repetir. De todas formas ya hablaré de ella más en... Más in situ. En el siguiente vídeo de productos terminados. Porque además tengo previsto hacer dos. Uno solo de productos de Min Cosmetics. Que tengo bastantes de los que hablar. Y otro sobre productos ya de otras marcas. Quedan dos días. Así que vamos con el 23. Que es este. Y tiene pinta de ser otra mascarilla. Y esta es la de Blueberry. De la marca All Natural. Esta ya la he probado yo antes. La verdad es que está bastante bien. Es la típica mascarilla de tejido. Pues una mascarilla más. Pues nada. Llegamos al último. A ver. Una de dos. O es una mini talla. Una cosa que me defraudaría bastante para ser el día 24. O es un producto que la talla normal es pequeña. Y por lo tanto puede ser un contorno de ojos. Por ejemplo. ¿No? Vamos a ver. Es de Mizon. Snail Repair Intensive BB Cream. Con protector solar 30. Que se ve bien. No me entusiasma demasiado. No soy yo muy fan de las BB Cream. No sé si es una talla normal. Si la venden así o la venden más grande. Y bueno. ¿Por qué no me entusiasman demasiado las BB Cream? Sobre todo cuando vienen con protector solar. Porque las BB Cream tú no te echas mucho. Tú te echas un poquito para darte un poquito de color. Para unificar un poquito el tono de tu piel. Para conseguir esta protección que indican aquí. Te tienes que echar mucha cantidad. Seguramente ya estaréis cansadas de oírlo. O a lo mejor lo desconocéis. Pero el protector solar que te echas sobre la cara. Tiene que ser dos líneas así de protector solar. Para toda la cara. Y vosotras os echaríais dos líneas así enteras. De estos dos dedos de BB Cream en vuestra cara. Porque yo no. Yo no. Yo me echo unas gotitas así. Luego lo extiendes bien. Y chin pum. Entonces evidentemente la protección solar que aquí te indica. No la estás consiguiendo en la cara. Porque esta protección solar está basada en un mínimo de gramos por centímetro cuadrado de pie. Y para conseguir eso pues necesitarías echarte mucho. Así que independientemente de si vuestra BB Cream tiene protector solar o no. Yo os recomiendo antes echaros un protector solar como los otros dos que han salido. Y después os echáis esto. Tío el año pasado me pasó lo mismo. Bueno el último día fue como un chof. De decir pero que es esto. Por qué me habéis metido esto. No sé. O sea es que encima un producto chiquitito así. De hecho yo hubiera metido la mascarilla del día uno. Esta mascarilla del día uno. Que es una mascarilla para la cara. Esta es la que yo hubiera metido para el día 24. Me hubiera hecho muchísima más ilusión esta que esto. A mí es que esto no... Evidentemente a lo mejor a vosotros os ilusiona más el protector este BB Cream. Pero vamos a mí personalmente pues me deja un poco fría al final. El necesario ya totalmente terminado pues... Pues oye que va a venir bien para guardar cosillas. Este ha sido el calendario de adviento de Min. Mira así doblado. Mira que poquito ocupa. Chin pun. Bueno pues una vez terminado esto vamos a... Núria de la edición habrá hecho cuentas y llegaremos a la conclusión de uno. Puedes montarte una rutina completa con este calendario de adviento. Así que sí te puedes montar perfectamente una rutina sin ningún problema. De hecho tienes hasta tus mascarillas para hacer el plus. Así que sale a cuentas comprártelo o regalárselo a alguien para empezar a crearte una rutina coreana. Sí, es una buena opción. ¿Merece la pena en cuanto a lo que te dicen que vale con respecto a lo que vale? Bueno pues aquí al final del vídeo os lo digo. ¿Merece la pena o no merece la pena? Pues ya está. Nos vemos en el siguiente.